La finalista y al mismo tiempo campeona más joven de la historia de este torneo, Coco Goff. Toda una vida parece que llevemos hablando de ella, pero solo tiene 19 años y 4 meses. Primer gran título, primer WITAMIL en la carrera de Coco Goff. ¿Por qué te lo puse en la fe? Primer WITAMIL en Coco, vaya bendito que estás marcando. Sí, esto es increíble, especialmente después de lo que he sufrido a principios de verano en Europa. Lo agradecerá a Jesucristo. He jugado muchas noches sola, llegando, y todavía tengo muchas cosas que arreglar. Me sabía agradecer al sponsor del torneo. La verdad es que han mejorado tanto y cómo cuidan sobre todo las jugadoras. Y me emociona mucho ver cómo este torneo va a seguir creciendo. Al principio me había preguntado sobre Cincinnati y como había perdido primeras rodas, no había llegado a experimentar sobre esta situación. Gracias a ustedes, pero ahora que he llegado más lejos, pues es una ciudad muy especial, así que pues a tu gracias. Así que quiero dar la colaboración a Carolina, como a nuestra semana. Siempre te he visto jugada y siempre me has parecido una jugadora muy buena. Me gusta mucho verte saludable en el tour. Y creo que vas a tener muchos más sonidos como este. Así que enhorabuena y a tu equipo por todo el progreso que habéis hecho. Todos los dos hijos, las pámaras, los sponsors, los voluntarios. La gente que está trabajando en las sombras para hacerse todo lo posible. Y mi equipo, los entrenadores, todos ellos, muchos altibajos hemos tenido en las últimas semanas. pero siempre habéis creído en mí muchas gracias especial a Pera y a Vigi siempre habéis estado conmigo gracias por apoyarme en mi juego y en mi mentalidad y por lidiar conmigo mi familia en casa os quiero mucho mi hermano, mis hermanos, mis padres, mis primos sé que me estoy viendo todo mis padres, mi madre es mi apoyo emocional más grande mi padre que no está aquí pero es el motivo por el que hoy estoy aquí he llegado hasta aquí siempre creyeron en mí le quiero con su papá estoy muy feliz gracias a todos pues que buen discurso que bonito, que completo gracias a todos gracias a todos